¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Targa 43 tiene 13 metros 90 de eslora y está motorizado con dos Volvo Penta IPS 600 con los que tiene una velocidad final cercana a los 34 nudos. Mediterranean Offshore es la marca líder en nuestro país en la producción de este concepto de embarcaciones. Presentó como novedad la Mediterranean 340 con doble motorización fuera de borda, en este caso dos Yamaha de 300 HP de potencia. Grupo Propeller presentó un colorido stand con toda la línea de motos de agua Sidhu que representan en nuestro país. La novedad es la Sidhu Wake Pro 230. Está motorizada con un Rotax de 230 HP, 1600 centímetros cúbicos. Entre tanta tecnología incorporada, les menciono el sistema de audio con Bluetooth y el tablero digital. Custom Preveza aportó cuatro nuevos barcos, incluido el recientemente lanzado al mercado Custom 40 y que días atrás les presentáramos en esloras. Uno de ellos es el rediseñado Custom Cross, ahora sin delfinera, entre tantos otros cambios. El nuevo Preveza 300 con algo más de 9 metros de eslora y el imponente Preveza 54 con motorización FPT Iveco de 1300 HP de potencia total. Canestrari es una de las marcas ícono de nuestra industria y este, eso está. En este caso destacada la Canestrari 208, novedad de la marca durante este año. El modelo se presenta con dos versiones de motorización, dentro-fuera y fuera de borda. En ambos casos con un tope de potencia de 250 caballos. Astillero Segue dispuso de un gran espacio en las marinas para la presentación de varios de sus modelos en producción. Entre ellos el Segue 72, el modelo 46, el 45 HT y el GT35. También presentó de la marca francesa Benetó que representan los Gran Turismo 35 y Gran Turismo 42. Astillero 30 ocupó un extenso predio donde expuso los referentes de su línea Saxes. Podemos ver los modelos Saxes 275, el 305 Kombi Mini y la versión Hardtop y la lancha Trento 170 motorizada con un motor de 170 HP. Astillero Reñigoli tuvo un gran stand dedicado a mostrar toda su línea de lanchas en producción como así también los motores que representan en nuestro país. La novedad estuvo representada por el fuera de borda Suzuki DF325A. Este nuevo V6 utiliza doble hélice de acero inoxidable y fue diseñado para utilizar combustible de 91 ron. Con 300 kilos de peso es un motor ideal para grandes embarcaciones deportivas. Dentro de las múltiples empresas que brindan servicios a la actividad náutica deportiva estuvo presente en el salón náutico Tecnimotors. Tecnimotors es una empresa que provee repuestos y servicio técnico integral para motores marinos Caterpillar. Además son representantes de Marine Jet Power, sistemas de propulsión de turbohélice para embarcaciones rápidas. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.